Este es el otro video del día que la damos. Ah, bueno, tú estás haciendo video. Hola, hola, estamos en el parque Rose Hill. El parque de Rush Mount. Rose Hill. La estación del... Ah, vamos a ir al tren. Ven, va a ir. Este va para Montreal. Exacto, este va para Ottawa, Montreal. Y no se ve, pero no paro en camino. Nunca para acá. Ah, nunca para en estas. Acá es raro que pare. Acá solo para en esta del tren Go que viene de la estación Union. Union. Entonces, ahora vamos a ver, a enfocar cuando lleguemos más allá el lago. Les cuento que todos los parques hoy están al tope. Exacto. Repletos. No cae la gente. Parece que nos hubieran sacado de las... Es que mira, la gente no atina que acá hay una estación. Mira, esta que veníamos. Si caminaba cuatro, tres minutos caminando, ya estamos ahí. Y toda esta gente no atina, su cabeza no les da. Porque hay un parqueadero, a lo que se refiere a Rose, que hay un primer parqueadero más pegadito al lago. Y ese es el que está al tope. Exacto. Uno viene y mira porque lo deja más cerca al lago, a la caminada, al todo. No, pero el parque posa desde acá. Pero el parque... Pero entonces dejamos el carro en el otro parqueadero, que no cobran. Eso es el parqueadero del go. Para que la gente... Todo esto es para que vea esta parte también. Sí. Todo. Entonces, ¿por qué está todo tan lleno? Porque es el día nacional, día patriónico, día patriónico. Día de Canadá. Día de Canadá. Y fue, como dice mi camisa, fue fundado en 1867. Bueno, fue refundado porque ya estaba habitado por gente que los británicos nos vinieron a aplastar y a apabullar y ahora se hacen los pendejos. Entonces, por eso Kanoje dice que fue conquistado. No, esto ya tenía habitantes. Exacto. Y había personas... Los primeros pobladores eran indígenas. Ya, personas nativas de la tierra, que son los que tienen más derecho a estar acá. Sí. Y eso sí, un día como hoy se quedan muy calladitos. No mencionan a los indígenas. Para nada. No, porque es el día que los usurpadores inauguraron el nombre. Ajá. Ah, ya. Jatumata. Bueno, entonces, como hoy es el día nacional, siempre un día como hoy hay fiestas en todos lados, pero debido a la crisis sanitaria, hospitalaria, todo lo que llaman el con vida, no hay... No se hizo ninguna programación por parte del gobierno. El brote, el brote, el virus, como quieran llamarle. Sí. Entonces, por eso la gente, todo el mundo, perdón, Alfredo, salió hoy como... Como si no hubiesen... Como... ¿Cómo te digo? Como si estuviéramos encarcelados. Exacto. Y salimos libres. Todo el mundo llenó los parques. Estábamos ahorita, anteriormente, quisimos ir al parque muy conocido de la ciudad de Ajax. Sí. Completamente. Pero es que sí, una cantidad bien restringida de estacionamiento. Acá, el estacionamiento cinco veces más grande. Ah, sí. Aquí sí, aquí cabe mucho, mucho. Pero queríamos ir al viajazo. Y no, no fue posible quedarnos allá. Y como pueden ver, enfoca el parque acá a la zona. Ok, voy a enfocar cómo está la gente acá en el parque. Y eso que solamente estamos a la entrada, no estamos en la parte, la más bonita que está al lado del lago. Exacto. Entonces muestra toda la gente cómo es un día de verano, los niños en las piletas de agua. Y... Por allá está el carro de helados. Bastante gente vestida de rojo porque se le honora el color del país, el color rojo. De la bandera, que acá la bandera es roja y blanca. Entonces, por eso... Y mucha gente traía sus colinas. Acá va el tren. El tren, no es el tren Gold. Y me encanta montar en el tren. Ah, este tren. Y me acuerdo que acá, en ese tren, para llegar al centro de Toronto, se demora uno solamente veinticinco minutos. Cinco minutos, y estás en pleno corazón, centro de Toronto. Y si es de Pickering, treinta minutos. No, de Pickering veinticinco minutos al espresso, y acá son veinte minutos. Bueno, ya, el espresso. Vamos a pasarnos para acá. Vamos a pasarnos. Entonces, no, esto está increíble. Bueno, vamos a bajar acá, para ir ya a la zona del lago. Entonces, esta gente ya se va porque llegaron temprano a la hora del sol intenso. Nosotros si vinimos, no vinimos, no trajimos ni las frutas. Las tenemos allí. Y yo no las traje. No, pero para qué? Para andar cargando. Y acá hemos comido una gran cantidad de comida ahora. Y café. No, ni el café puesto del almuerzo. Lo hicimos. Fue delicioso. Muy, muy, muy repletivo. Entonces, no estamos... Hasta me está riendo en el estómago de tanto café. Sí, le tomaste mucho café. Bueno, fue rico. Bueno, vamos a ir por acá a este lado del lago y luego vamos a ir al otro lado. Este lugar donde estamos es un vecinito a la ciudad de Piquerín. Muy cerca. Muy cerca. De más o menos cuánto? El extremo está como unos ocho kilómetros, siete kilómetros de... De Piquerín. Sí. Allá se ve la planta nuclear en la parte de atrás. Quiero enfocar... No se ve muy claro. Sí. Pero bueno. Este es el lago acá. Lago. Mucha gente. Está plagado de gente. Está súper lleno. Como pueden ver hacia allá, la gente se ha volcado a este parque. Y a todos los parques. Todos los parques. No pueden mantener aquí solamente este. Todos los parques. Porque el otro parque, colinda con este parque, está a diez kilómetros hacia el este. Bueno, como quince kilómetros hacia el este de acá. Sí. Entonces. Pero ese parque tiene una cantidad bien restringida de estacionamiento. Sí. El del Rotario, sí. El Rotario. El Rotario. Ese sí. Está muy bien seguido porque es más pequeño el parqueadero. Exactamente. Acá es realmente inmenso. Pero no es que estoy asombrada de la cantidad de gente. La cantidad de gente que se ha volcado literalmente a estos parques. Sí. Realmente sí. Y enfocamos acá. Vamos a ir a la zona del lago a acercarnos un poquitito hacia allá. Sí. Tener mucho cuidado a subir acá. Tener mucho cuidado a subir acá. Y enfoco el lago. Estamos acá. Y allá en fondo, en fondo, en los revistas de las fábricas de la empresa. Sí. La empresa, la nuclear, la planta nuclear de BGS de atrás. Acá estamos en el extremo oriente de Toronto. Sí. Y bajamos hacia el otro lado. Vamos a caminar. Bueno, vámonos. Continuamos. Continuamos. Y continuamos la... Repleto de gente, como dije. Nosotros desde el verano pasado no veníamos. No, porque este parque... Nosotros siempre visitamos los parques en el verano. Siempre, siempre. Sí. Entonces le vamos rondando hasta el verano. Ustedes no veníamos desde el año pasado. ¿Ya? Sí, vamos a ir a dar la vuelta por acá. Cierto, sí. Llevamos ocho minutos. Va a ser como menos veinte minutos este video. Ah, tan poco. ¿Para qué tan largo? Ah, para que se vean lo que andamos viendo. ¿Cómo es todo lo verde y el agua y lo azul? Bueno, verde. Tengo que dar la vuelta. Acá, aquí se ve lo verde. Y del otro lado se ve lo azul del lago. Ajá. Por allá hay un barquito, unos barquitos, ve. Ah, mira. Uy, bien lejos. Sí, queda un barco de vela que estarán como a unos 3, 4, 5 kilómetros de acá. El agua adentro, mira. Ah, este lago siempre digo yo que parece un mar. Bueno, y qué esperas si es el lago Ontario. Es inmenso, inmenso, inmenso. Mira la gente con sus almuerzos. Bueno, esta es la cena, realmente son las 7 de la noche. Ah, sí. La verdad acá, este parque también me encanta. Aquí ya vamos sobre piedras. Sí, acá estamos sobre piedras, pero estamos a la orilla de lo que es el lago Ontario. La gente disfrutando. La temperatura estará a unos 25, 26 grados centígrados. Sí. Y hoy, primero de julio. Primero de julio, el día de Canadá. Del año 2020. Si notas, no sé si se mirará hacia atrás, voy a hacer una toma que se mira toda la orilla llena de personas. Ah, sí. También, Alfredo, te quería decir que todos sus familiares y amigos y los míos, visitar el canal Sirope. Sirope, sirope, hasta que lo cierren. Porque yo no confío en estos señores. No, tampoco. No digo el nombre porque están ahí vigilándote. La verdad, enfocaste con la gente con la gente. Sí, estoy enfocando. Se ve mucha gente hacia atrás. Y acá se ve puro parque verde. Venía cerca aquí. No, 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 no quiero que vaya a hacer cosas arriesgadas. Acá está. Ok, amor. Vamos a ir a... El agua, acá es muy fría. El agua fría todo el año. Todo el año. Eso no es indiscutible. Acá es... Pero bueno, estamos a primero de julio 2020. Estamos filmando y publicamos el mismo día que filmamos. No como otras personas que dicen que filmaron dos días o tres días antes y después publican. Nosotros publicamos el mismo día. Y si no, no tiene gracia. Ajá. Y acá sigue la acumulación de personas que han venido, se han volcado al parque. Pero mira, puede decir, hay una muestra. La gente ya no se pone los tapabocas, aunque a partir de hoy es una... Exigen utilizar el tapabocas en el transporte público. Para corte público. Pero... Te venís a dar cuenta que el 90... 95% diría yo, no están utilizando cubre trompas. Perdón, tapabocas como... Pues yo tampoco lo estoy usando. Mañana me tocará usarlo para ir en el metro. Mañana obligado porque si no te ponen multa. Una multa y ni riesgo, se debe tener uno. No quieres correr ese riesgo. Ok, vamos a ir a aquella orilla de... Ah, ya, ya. Aquella bocana o como se quiera llamar eso. Acá nosotros no hemos venido en bicicleta. Esto que no, no. No. Es que no hay mucho espacio para andar en bicicleta, realmente. Sí, no. Nosotros hemos estado en bicicleta, pero en el que estuvimos ahora en el Rotario. Ya. En el parque Rotary, ahí se puede llegar en bicicleta y ahí se puede llegar hasta Ulpín. Nosotros hemos recorrido ahí ocho kilómetros desde Piquelín hasta Ochagua. Ah, no. Nosotros vamos hasta Ulpín. Ulpín. En bicicleta, sí. Bueno, vamos a ir allá y allá hay bastante orilla y vamos a dar por terminado. Sí. En ese lugar y podemos ver la cantidad de personas que se han volcado a este parque lago. Sí. Sí. Habíamos hecho un video acá, ya en los poquitos que vienen con tapabocas. Sí. Tomá. No te quieren dicho. Realmente muy poquitos los que usan tapabocas, pero bueno. Exacto. Es que es ridículo. Realmente. Ya están cansados y despertando de tanta manipulación. Exacto. Algunos que otros, pero hay un montón que están bien lavados de cerebro. Acá la cámara se va a desenfocar un poquitito porque estamos caminando sobre piedras. Como pueden ver acá, estoy caminando sobre piedras y es bastante complicado la caminada. No olviden que acá se vengan, esto es para que vengan con una buena zapatilla deportiva. Exacto. Ustedes no vengan con sandalias o zapatos de tacones altos porque no van a poder pasar acá. Amor, les voy a desenfocar de acá porque no va a poder. La vergüenza. Entonces, tal vez acá podemos bajar. Acá está, cerca de la orilla, está acá. Vamos a llegar a la orilla. Va a tocar el agua la niña. Toque el agua como usted el agua. Helada. Vamos a tocar el agua. No usted ni está en helada. No, pero yo no me bañaría acá. Bueno, yo soy friolento y así que a mí no me gusta esto. No, yo me bañaría, sí, en casa está el tipo una o dos de la tarde acá y duraría un año ahorita, quizás. Y bueno, estamos enfocando esta belleza del lago, el lago Ontario. Recuerda el lugar para que la gente venga a visitarlo, sobre todo mi amiga Sandra y su familia para que vengan a dar un pasado con sus hijos. Para que se hagan paseo acá y hasta septiembre creo que no van a tener clases. Y pueden venir en tren, tomándolo en la estación Union y se bajan en Roe Hill. Roe Hill. Roe Hill, se bajan. Roe Hill está aquí mismo. Aquí mismo, por eso pueden venir en tren, no tienen que ir a ningún lado. No tienen que ir a ningún lado ni tomar autobús ni nada. Se traiga a sus niñas. Exacto. Te lo recomiendo a Sandra, Glorita y sus hijos. La gente que toma el Roe Hill, el tren, se bajan acá y ya están acá. Y a Claudia Geraldine y sus niños, sí. Los que quieren venir en autobús pueden tomar el 85, el 38, ahora el 54. Llegar a Kennedy. Desde Kennedy. Y a Scarborough. Desde el 38 y en Scarborough Center. El 85 lo pueden tomar allá en la línea Morada. Morada. De la estación. Ah, no me acuerdo cómo se llama la estación. Y el... Don Mills. Don Mills, perdón. Ahí toman el 85. Y el otro es el 54. Lo pueden tomar en la estación de... Que tampoco me acuerdo. Ah, no jodas. No, ese no sé yo porque nunca lo tomo. No, porque... Pero el 38 en la estación es Scarborough. Eh... Eh... El tren en Union. El tren. El tren. Go. Ya me acordé. Es... Eglinton East. Ah, ya. Eglinton East. Por ejemplo, mis amigos, tus paisanos, lo pueden tomar en la estación Union y llegar acá. No, no. En la Union Station lo toman y el tren... El tren me refiero. El tren go. Sí. Se bajan en Louisville y ya están en este bello parque. En este bello y pueden traer todo. Surgí hambre. No, es que para nadar. Quiero ver cuánto llevamos. No sé cómo pueden nadar, todo eso. Donde pueden venir a nadar y pescar. Bueno, tampoco nadar. Pescar. Porque está muy frío. Pero... Esta belleza hay que filmarla porque venimos el año pasado. Sí. Vale la pena. Filmamos un poco. Pero no había brote. No había... No digo la palabra porque si no me bloquean o me pueden... Ah, sí. Poner un strike. Ajá. Sí. Que es lo que utilizan de intimidación. Y castigo. Como a Diego Raúl Reina. A Diego Saúl. Bueno, no digas nombres. Ah, bueno. Bueno. En todo caso, mira. Precioso lugar. Se quiere despedir. Sí, bueno. Los despedimos. Los espero a los que vengan y visiten este lindo parque en esta temporada de verano. Este parque lindo es el Bush Park. No. Y que es muy barato llegar acá. Sí. Solo en transporte público. Sí. O en carro particular, obviamente. Es más fácil en transporte público para los que viven en el centro de Toronto o cerca. Me encanta mostrar un lugar como esto. Como decir, playa, brisa y lago. Bueno. Y lo verde. Pueden traer bicicletas también. Atrás. Mira cómo llega la gente ahí. Ay, sí. Realmente hay mucha gente. Y otra toma hacia más atrás. Ay, mira allí cómo se van en esa lanchita. Cuánta vez. Sí, señor. En esa lanchita. Y hasta el sol fuerte otra vez. Tan rico. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, pescado. Espero disfruten el video. Chau, pescadito. Chau, pescadito. Ok.